Dentro de mis anclas, y hay una preocupación dentro de los estados fristas de que no vamos a permitir más endeudamientos de las administraciones municipales. Sí se pueden endeudar, pero de acuerdo a su capacidad de pago, uno, dos, y que no exceda su periodo administrativo. O sea, que la puedan pagar en su periodo. Pero si quieren trasladar deudas a otras administraciones, yo creo que... ¿Qué es lo que critica la población de la anterior legislatura? Que no actúa responsablemente. Entonces nosotros tenemos que actuar responsablemente, y obviamente que vamos a no autorizar préstamos. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, quien lo paga es el pueblo. Y en este caso, pues, si tienen que hacer obras, que se aprieten el cinturón. Que vean, para todos los ayuntamientos, que se aprieten el cinturón, que hagan lineamientos de autoridad, de racionalidad, igual como lo está haciendo el gobierno del estado. Y que no pidan prestado nada más por pedir prestado. Que vean, porque muchos dejan de cobrar predial. O sea, pero a lo mejor... Ayuntamientos, ya ha pasado que dicen, bueno, no me quieren dar, voy a tener que recortar gente. Y le echan la culpa a la legislatura. No importa que le echen la culpa a la legislatura. Porque nosotros somos responsables también. Nosotros tenemos que actuar muy responsablemente. Y vamos a analizar en cada uno de los ayuntamientos, de menos de 25 mil habitantes, de hasta 50 mil, de 50 a 100. Es decir, el porcentaje que destinan a gasto corriente. Ok. Porque destinan muchos recursos a gasto corriente. Y no se vale que sea esto a costa del pueblo. Gracias. Gracias.